Muy bien. Bueno, mis chicos de cuarto, bienvenidos a nuestra clase de medio natural. ¿Se recuerdan que en la clase pasada estábamos hablando sobre que alguien que me diga? Estábamos hablando de la respiración en los animales, ¿verdad? Y tuvimos una actividad con nuestras mascotas. Y consistía en que ustedes me presentaban su mascota y me decían qué tipo de respiración realizaba. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Por favor, necesito que usted en su libro se ubique en la página 109. 109. Y cuando se ubique en la página 109, me va a escribir la fecha del día de hoy. Hoy es 16 del 6 del 2021. Es decir, 16 de junio del 2021. Por eso te dan su lápiz. Y preparan su lápiz. ¿Ok? Preparan su lápiz. A ver, Fari, ¿tú tenías alguna duda? No, mis. ¿No? Ok. Bueno. Ya están listos, ya se ubicaron. Es que página. Página 109. Mis, pero de sociales o de naturales. De naturales. Estamos en naturales, ¿ok? Estamos en naturales. Les voy a escribir aquí la página a todos. Sarita, dime. Mis, la página ya tiene fecha. ¿Ya le pusieron la fecha? La de 14, ¿le escribieron? Sí. Ok, no hay ningún problema. Si ya tiene la fecha, no hay ningún problema, ¿verdad? Mis, a la 8 fue la que le pusimos. Ajá, a la 108. Pero si ya le colocaron a la 109 también, está bien. Así de junio. Mis, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 16 de junio del 2021. Bueno, vamos a comenzar. Y entre más rápido trabajemos, excelente, ¿verdad? Excelente. Bueno, dice, marca con un, uy, salud, con un chequecito los organismos autótrofos y con X los organismos heterotrofos. A ver, alguien de ustedes, les pregunto a ustedes, Ana, que a alguien de ustedes les pregunto. ¿Alguien sabe cuáles son los organismos heterotrofos? Hay en las imágenes que me digan. ¿Será el hongo, el santamonte, las plantas o, bueno, una mariquita? A ver, Fabián. Ahorita voy, Rafita, Fabián. Es el santamontes y el otro que me diga Rafa, mis. Ok, Rafita. Mis, yo creía que eran las plantas. Las plantas. Bueno. ¿Adivinen? Excelente. Estamos bien ahí con Fabián. Les voy a contar antes que es un heterotrofo. Un heterotrofo es un organismo que no puede producir su propio alimento, sino que se nutre de otras fuentes, ¿sí? Por ejemplo, a ver, les pregunto a ustedes, ¿será que los hongos pueden producir su propio alimento? Sí. Sí. A ver, ¿cómo? ¿Por qué? Díganme. Vamos a hacer aquí un mini debate. Por ejemplo, humedad. Ok. Ellos no se pueden mover para conseguir su alimento. Vanita dice que no se pueden mover para conseguir su alimento. Excelente. Bueno. ¿Viven como agua? ¿Viven de agua? Vamos a ver, ¿alguien más? Díganme. Y viven de tierra. Viven de tierra, de sol y sol. ¿De sol también? De sol también. Excelente, ¿verdad? Ya, bueno. Pero bueno, vamos a ver. Bueno. Ahorita les voy a indicar de una vez que es autótrofa, ¿sí? Es la capacidad de ciertos organismos de sintetizar todas las sustancias esenciales por su metabolismo, ¿ok? En este caso entran más lo que son las plantas, ¿sí? Porque las plantas sí pueden absorber organismos o nutrientes de la tierra, ¿verdad? Del agua, del sol, como ustedes los indicaban. Entonces, ahora sí, ya que los autótrofos son esos organismos que consiguen sus propios nutrientes, ¿cuáles llevarían chequecito? El hongo llevaría... El hongo y las plantas. El hongo y las plantas, ¿verdad? Vamos colocando chequecito. Entonces, en los dos animales sería heterotrofos. ¿Por qué heterotrofos? Porque no fabrican su propio alimento. Excelente, no fabrican su propio alimento, sino que van en busca de él, ¿verdad? Me dicen el hongo y las plantas, ponemos un chequecito. Ajá, así es. Chequecito. Kimberly, dime. Me dicen X. En el hongo y las plantas es chequecito. En los animales es X. Ok, gracias. Bueno, igual, Fabiancito ya me había dicho que un heterotrofo era el saltamontes, ¿verdad? Sí está bien, excelente. Bueno, vamos con la actividad número dos. Une con una línea el proceso y su respectiva descripción. Si se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos unos cuadritos. ¿De qué colores son? Amarillo. De lado izquierdo. Azul. Azules. Ahora del lado derecho son de color amarillo. Excelente. Bueno, si ustedes quieren pueden utilizar sus crayones o si no con el lápiz, ¿verdad? Pero que se identifiquen las líneas. Bueno, vamos a ver. Tenemos las palabras y del otro lado tenemos las descripciones. Dice que es el transporte por donde pasan los nutrientes y los desechos. ¿Cómo se le llama ese proceso? ¿Proceso de qué? Es por donde van. Digestión. Digestión. Excreción. A ver. No es digestión y no es excreción. Es un proceso por donde van pasando todos los... Circulación. Circulación. Excelente. Excelente. Este, estrellita virtual. ¿Saben ustedes? Hablando de estrellita virtual no encontré la medallita. Creo que tal vez porque no lo voy a decir. Dices que son filtros. Este. Ah, ok. Bueno. Sí, mi. Ahora ya entiendo. Gracias. Pero bueno. Sí, es circulación, ¿verdad? Recuérdense que el proceso de circulación es por donde van ambos. Van los nutrientes y van los desechos. No se vayan a confundir con eso. Circulación. Van ambos. Nutrientes y desechos. Ahora sí. Es la... Emis, el primero va con el primero. No, el primero va con circulación. Ok. Ahora, la segunda. Dice que es la excreción de desechos. Excelente. Ex-creción. Ex-creción, ¿verdad? Ahí ya solo va una, que es la expulsión de desechos. Si se dan cuenta, ya no van nutrientes. ¿Sí? Es excreción. Excelente. Bueno, aquí va el otro. Número tres. Es la transformación de nutrientes. Aquí entran solo los nutrientes. Digestión. 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 Muy bien. Digestión. Mis, perdón, ¿puedes repetir las otras dos? Ya llegué como ya que me había perdido. Ok. Pongamos atención, mis chicos. Sí, así no nos quedamos atrás. Estábamos diciendo que expulsión de desechos era... ¿Qué es? Ex-creción. Ex-creción. La transformación de nutrientes es la... Ex-creción. Ex-creción. Ahora, la elaboración de alimento. ¿Qué será? Respiración. Sintestis. Fotosíntesis. Fotosíntesis. Excelente. Y por último, ¿verdad? Intercambio de gases. ¿Qué es? Es respiración. Respiración. Muy bien. Bueno. Ya casi terminamos esa página. Excelente. Vamos con actividad número 3. Número 3. Bueno. Completa el siguiente cuadro comparativo sobre la respiración. Bueno. En la clase anterior hablamos sobre los tipos de respiración. Si se dan cuenta, ahí en la página 109 tenemos una tablita que de un lado dice o en una columna dice tipos de respiración, ¿qué tipo de respiración está branquial? ¿Cuál otro? Tranquial. Plutánea. Plutánea. ¿Cuál otro? Tranquial. Y la última? Pulmonar. Pulmonar. Pulmonar, ¿verdad? Bueno. Y del otro lado, en la columna dice estructura involucrada. A ver, en el branquial, ¿cuáles son las estructuras involucradas? Su nombre lo dice, branquial. Las branquias. Las branquias. Excelente. Son las branquias. Muy bien. Vamos a escribir branquias. Branquias. A la par de branquial, ¿verdad? Branquias. Bueno, ¿y qué animales respiran por las branquias? Los pescados. Los verdes. Los verdes. Los verdes y pescados. ¿Qué otro animal? Los tiburones blancos. Ah, también. Con lo que tiene que ver con tiburones. Así es. Entonces, ustedes donde dice ejemplo de un organismo, van a escribir. Cangrejos. Cangrejos también. Van a escribir el nombre de algún animal que respire por las branquias. ¿Se dan cuenta? Por las branquias son mayormente los animales acuáticos. ¿Se dieron cuenta? Animales acuáticos. Tiburones. Ajá. Excelente, ¿verdad? Pulpos. Los pulpos no tienen branquias. Queman. No. Ok. Bueno. Vamos aquí con la siguiente. ¿Ya terminamos branquial? Y a mí. Excelente. Bueno, vamos con cutánea. ¿Están listos? Sí. La respiración cutánea. ¿Por qué medio se realiza? ¿Por qué estructura? Por la piel. Por la piel. Por la piel. La piel. Excelente. Vamos escribiendo piel. Ok. Vamos escribiendo piel. ¿Por la piel? Por la piel. Bueno. ¿Y qué animales respiran por la piel? Las tortugas. Las ranas. Las ranas. Ah, excelente, ¿verdad? Muy bien. Los caracoles. Vamos escribiendo los caracoles también. Vamos escribiendo. Ahorita te escucho. Ahorita te escucho. Solo terminamos esta tablita y te escucho. Ok. Bueno. Tercer tipo de respiración. Respiración traqueal. Traqueal. A ver. ¿Qué estructura se involucra en la respiración traqueal? Las traqueas. Las traqueas. Se llama traqueas. Ok. Se llama traqueas. Y excelente. Las traqueas. Vamos escribiendo traqueas. Bueno. ¿A quién no ha escuchado? Por favor. Vamos a ver. No son bastantes. Voy aquí buscando. Katy Lara. ¿Me podrías dar el nombre de algún animal que respire por las traqueas? Estamos aquí. Katy Lara. Aquí estoy. Estoy pensando uno. Estoy pensando uno. Bueno. En lo que piensa Katy. Por favor, Rebeca. ¿Me podrías dar el nombre de un animal que respire por las traqueas? ¿Un perro? ¿Un perro? No. No, princesa. A ver. Vamos aquí. María Andrea. ¿Me podrías dar el nombre de un animal que respire por las traqueas? ¿Un gato? ¿Un gato? No. Yo sé, yo sé, Miss. Yo sé, Miss. Es un sacudo. A ver. Yo tengo mi mano. Miss es un sacudo. Vamos a ver. Los chicos que tienen la manita levantada. Permítanme. Fabián. Y Zapallera. Sarita. Santiago. Y vamos a ver. Pamela y Katy. Escríbanme en el chat. Así me da tiempo de ver la respuesta de todos. ¿Ok? Escríbanme en el chat. Así voy viendo. Y el. Vamos a ver. ¿Algún animal que respire por las traqueas? Por las traqueas. Ay, ay, ay. Permítanme. Se me fueron muchos mensajes. Eli dice que la araña. Isa Pagueras dice que la polía. Eli dice que la araña. Ay, otra vez. Isar dice que la araña. Farid dice que la mosca. Pamela dice que los mosquitos. Fabián dice que los saltamontes. María Andrea dice que los insectos. Brian dice que la mariposa. Alex dice que el zancudo. Katy la dice que el zancudo. Sarita todos los insectos. Santiago mosca. Kimberly moscas. Y excelente Naomi araña. Excelente, ¿verdad? Los y las felicito. Exactamente. Son casi todos los insectos, ¿verdad? Los insectos y también las arañas. Igual si ustedes no se recuerdan. Ahí en su libro en la página 108. Tienen la. El ejemplo de respiración cutánea. Sí, y dice que son los insectos y las arañas. Así que vamos escribiendo, por favor, insectos y arañas. Bueno, vamos a ver aquí. Randy, ¿me escuchas? Jimmy. Ok, Randy, ¿me podrías decir qué estructura del cuerpo se involucra en la respiración pulmonar? No, ahorita estamos hablando de estructura del cuerpo. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué se realiza la respiración? Los pulmones. Ah, excelente. Por medio de los pulmones, ¿verdad? Los demás vamos anotando pulmones. Y vamos aquí. Isaac, ¿me podrías dar un ejemplo de algún animal que realice su respiración por medio de los pulmones, respiración pulmonar? Eh, ¿el perro? El perro, excelente, ¿verdad? Los demás pueden escribir el animal que ustedes quieran, siempre y cuando realicen su respiración por medio de los pulmones. Puede ser el perro, 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 el per Anda, ¿verdad? Cualquier animal que realice su respiración por medio de los pulmones. Bueno, la última, la última y terminamos esta página. ¡Qué rápido! Vamos. Actividad número cuatro. Elige la opción correcta. Me van a ayudar a leer. Ustedes van a llevar la lectura conmigo. Antiguamente se creía que las plantas no respiraban y que solamente realizaban fotosíntesis, que era su propia elaboración de alimento, ¿verdad? Para alimentarse. Ahora, se sabe que esta afirmación no es cierta porque número uno o letra A, las plantas necesitan oxígeno para respirar y dióxido de carbono para la fotosíntesis. B, las plantas solamente producen oxígeno y utilizan el dióxido de carbón. C, los animales respiran mientras que las plantas hacen fotosíntesis. Y por último, D, los animales son los únicos que realizan intercambio gaseoso por medio de los pulmones. ¿Cuál será la correcta? La B, la B, la B, la B o la D. La B. La B. Escriben la boleta. Excelente. Ok, la B dicen. ¿Será la B? Vamos a analizarlo bien. ¿Será la B? Creo que la C y la D no, porque no tienen nada que ver con los animales, ¿verdad? Entonces está entre la A y la B de bota, la B de banano. La B es la A. Entonces A es la A. Bueno, ya tenemos aquí un mini debate. A ver, los compañeritos y compañeritas que digan que es la letra A de árbol, levantan su manita en reacción de Zoom. Los que digan que es la A. Tenemos doce, catorce, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintidós manitas levantadas. Bueno, sí, veintidós manitas levantadas. Felicito. Son veintitrés. Ah, esos veintitrés chicos que levantaron la manita. Es corazoncito virtual. Les voy a mandar corazoncito virtual. Exactamente. Es la A, ¿verdad? La A. Así que vamos encerrando la A. Pueden encerrar la letra A, pueden dibujar un cuadrito o pueden resaltarlo, como ustedes quieran. ¿Listos? ¿Quién le quiero decir algo? Ok, Pamela, dime. Miren, si quería, si quiere le puedo mandar una estrellita. Una estrellita. Ok, gracias princesa. Bueno, ahora sí, bajen su manita, mis chicos. Pueden bajar su manita. Pueden bajar su manita. Y terminamos la página ciento nueve. Por favor, me va a enviar fotografía de esta página. Dibujen ahí una camarita, anótenlo en su cuaderno de notas, donde ustedes quieran, pero que no se les olvide que deben enviarme foto de la página ciento nueve. Ahora sí, tenemos algunos minutos todavía para ver un poco del tema que tenemos preparado para el día de hoy. Ubíquense en la página ciento diez. Ciento diez. A mí solo de verlos ya me dio nervios. Ya les dio nervios. Está interesante el tema ahorita. Tienes la monita el venerico. Dime. 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 ¿Puedes ir al baño? Sí, puedes ir rapidito. Mis, podemos participar para leer. Ahorita aquí sí van a leer. Ahorita sí van a leer aquí conmigo. Ok. Y si no pasan todos ahorita, pues van a pasar a información y en medios sociales. Lo bueno que hoy nos vemos muy seguido, entonces sí hay tiempo para que lean la mayoría. Les pregunto a ustedes, ¿cómo se llama el tema del día de hoy? El desarrollo de los mamíferos. Excelente. En los mamíferos. Dice, desarrollo embrionario en los mamíferos. Escuchen. Mamíferos. Bueno, como ustedes ya saben, escriban la fecha, por favor, la fecha de hoy en esas páginas. Dieciséis del seis del veintiuno. La fecha, la fecha. A ver, a ver, vamos a ver. Ok, bueno, ya vamos a comenzar. El desarrollo embrionario en los mamíferos y en su cuaderno también. ¿Sí? En el cuadernito. ¿Es el título? Ajá, en el cuadernito me van a escribir título y fecha. Título y fecha. Y cuando estén listos me indican, ¿verdad? Sí, soy el dieciséis, ¿verdad? Sí, princesa, hoy es dieciséis del seis del veintiuno, del dos mil veintiuno. Les comento algo, si no les paso asistencia ahorita, les paso información ciudadana y si no nos da tiempo información ciudadana, se los paso en medios sociales. ¿Ok? ¿Ya escribieron el título? ¿Ya escribieron el título? Página 109. Vamos a ver. Ok. Bueno, pero no me ha llegado una, o tal vez porque no tengo señal aquí. Pero está bien, no se preocupen, ahí voy a revisar después. Antes de comenzar, antes de que yo les diga qué es el desarrollo embrionario en los mamíferos. Alguien que me diga, ¿tiene alguna idea de qué es eso del desarrollo embrionario? A ver. Desde el proceso de que el embrión se comienza a formar hasta que nace el bebé. Ah, ok. Muy buena respuesta. Gracias, Anita. Voy revisando. Después es bien peludito. Voy revisando aquí manitas levantadas. Emanuel. ¿Dónde, Miss? Oye, si se me oye. Si se me oye. Sí, te escucho. Sí, se me olvidó mi pregunta. Espérenme que me acuerdo y se la di. Ok, está bien. ¿Alex? No, Miss se me olvidó. Ok, a ver. Revisen, revisen. Revisen, revisen. A ver, Fabián, ¿tú querías comentarnos algo? Miss, es el crecimiento de los embriones en el útero de las madres. Excelente, ¿verdad? En este caso sería en los mamíferos. Pero vamos a escuchar a Katy y a los demás. Katy. El desarrollo del bebé, Miss. ¿Del bebé? Ok, muy bien. Eli. Mi yo, yo. Muy bien. 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 Y también tengo otra pregunta, Miss. Ajá. Mañana vamos a tener clases. Mañana, sí. Mañana hay clases normales. Bueno, les explico en Formación Ciudadana cómo está la actividad. ¿Ok? Les explico en Formación Ciudadana. Sí, mañana. ¿Qué día es? Mañana es el día del padre. Sí, así es. Pero yo les explico en Formación Ciudadana. Sí, solo vamos a escuchar a los padres. Quería hacer mañana el desayuno a mi papá. Mañana hay clases normales. ¿Quién puede estar? Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta y está aquí? A ver, voy a escuchar a Isaac. Escucho a Kimberly y en Formación Ciudadana les termino de explicar la actividad de mañana. A ver, Isaac. Sí, tengo dos. Pero de primera vez la voy. ¿Sabe qué? Las tortugas de su vidro rojo ellos respiran por ahí. Ah, ok. Gracias. Las tortugas. Sí, sí. Y la segunda, ajá, Miss, las tortugas. Y el segundo, Miss, ¿cómo es que el día de la madre sí tenemos descanso y el día del padre? Ok, ahorita vamos a hablar de eso. Permítanme. Y Kimberly. Miss y los bebés de las madres se alimentan con sus pechitos y cómo los cubren. Ah, ok. Creo que Kimberly ya tocó un punto importante, ¿verdad? Vamos a seguir viendo esos tipos de animales o esos tipos de desarrollos de los animales embrionarios. Mamíferos. Pero, ajá, excelente, ¿verdad? El desarrollo embrionario en los animales mamíferos. Gracias, Rafita. Bueno, vamos a ver, me quedan dos minutos, no me va a dar tiempo. Les comento algo. Este tema nos queda pendiente para mañana, dejen su cuadernito ahí con el título, dejen la fecha en su libro también. Ahorita guardan sus útiles de medio natural y se preparan para formación ciudadana. Sí, sí, lo quiero decir rápido. Ahorita voy, Pamela. Les comento que no hay tarea de medio natural el día de hoy, ¿ok? Guarden sus útiles de medio natural y se preparan para formación ciudadana, ¿sí? Y en formación ciudadana ya vamos a hablar sobre la actividad del día de mañana, ¿ok? Permítanme. Gracias. 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 Gracias.